Estimado hermano, quiero recordar algunas citas muy preciosas de la Palabra de Dios que aquí tenemos. En San Mateo capítulo 24, verso 30, dice la Palabra de Dios, Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y grande gloria. También tenemos otras citas, como podemos recordar, Enjugará Dios todas lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando vamos también a otra cita maravillosa, dice, Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y menciona San Juan capítulo 14, verso 3, una cita de esperanza, Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y donde yo estoy, vosotros también estéis. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El que da testimonio de estas cosas dice, Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Estimado hermano, ¡Qué hermosos textos de esperanza! Este es nuestro mensaje, el pronto regreso de Jesús. Recuerdo el culto matinal de casa. Siendo a un niño con mamá y mis hermanos, teníamos muchas veces que contener la emoción cuando mamá nos hablaba del regreso de Jesús. La nueva Jerusalén. No puedo olvidar cuando cantábamos esos himnos tan preferidos. Será al albor. Cuán gloriosa será la mañana. Y cuando de niño pedíamos, ¿por qué no repetimos nuevamente? Sí, mi hermano. El Señor Jesús vendrá a buscarnos. En el cielo hay un lugar donde estaremos con Jesús. Hace poco pasé por las lomas de la Chay. En esos días de verdor primaveral, realmente parecía el Edén. Quedé asombrado. Y entonces me imaginé el cielo. El Señor tiene un lugar preparado para nosotros. Un lugar maravilloso. Me imagino una casa linda, con un hermoso jardín, donde estaremos toda la familia. Tal vez en un sábado de tarde, de seguro, el encuentro será en el cielo. Mi Padre se fue primero. Pero el encuentro ya está marcado en el cielo. Nos volveremos a encontrar. Nada igualará a nuestro hogar celestial que Jesús mismo ha preparado con sus propias manos. Con qué amor, con qué maravilla, con qué obra de arte el Señor ha preparado. Aún nuestros sueños más grandes no nos revelan todo lo que encontraremos allá, pues la tierra prometida supera toda imaginación. Mi deseo es ir al cielo, al hogar de gloria. Ahí encontraré a mi Salvador. Quiero alcanzar esa victoria y ver a mi buen Jesús. Estimado hermano, quiero verte también conmigo, disfrutando de ese maravilloso lugar, paseando por esas calles, viendo el mar de cristal. Esta vida, hermano, es pasajera. Nada puede ofrecernos, pero en el cielo nos encontraremos con Cristo. Es lo que más debemos esperar. Quiero compartir contigo las letras de un canto que escuché hace poco. Y las letras decía así. Ya hemos escuchado tantas veces sobre el regreso de Jesús. Solo falta ver el brillo de su luz. Los días van pasando. Meses y años van y vienen. Jesús no aparece. Hemos esperado en vano. Las señales se han cumplido con toda precisión. Pero nuestra fe está segura en la divina inspiración. No nos debemos desanimar. Ya está llegando el día cuando Dios el Padre se levantará de su trono de justicia. Y a Jesús dirá, Hijo, ve. Ha llegado la hora. Hijo, ve. Sin demora, ve a buscar a mis amados y traedlos aquí por quienes tú moriste. Hijo, anda ahora. Basta. Ya está probado el mal. Basta de esperar. La nostalgia duele mucho. Ya preparé la casa. Ya preparé la mesa. Hijo, traedme de vuelta a quien creé, a quien perdí y en la cruz rescaté. Si Jesús viniera hoy, ¿cuál sería tu sentir? ¿Cuál sería tu situación? Tal vez pienso en cómo estaré cuando venga el Señor Jesús. Pero yo quiero decir, mis ojos verán al Salvador. Veré su mirar de amor. ¿Cómo estaré cuando finalmente venga el Salvador? ¿Quieres ver tú también, hermano, a Cristo regresar? Esa es nuestra esperanza. Esto es lo que realmente nos mueve, el pronto regreso de Jesús. Estimado hermano, nunca es tarde para regresar. Hay un texto bíblico en la palabra de Dios que ha inspirado mi vida y ha inspirado la vida de muchas personas. Jeremías, capítulo 31, verso 3. Dice la palabra de Dios, Dios, con amor eterno, con amor eterno, te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Nunca es tarde para volver. Y tu hermano, no sé por qué caminos fuiste. Nunca es tarde para regresar. Ni es tan lejos el lugar de donde no podamos regresar. También quiero hablar a mis queridos hermanos que nunca se alejaron de la iglesia. Todos somos hijos pródigos. Tal vez hemos perdido nuestro primer amor. No cantamos como cantábamos. No oramos como orábamos. Tal vez no predicamos como predicábamos. No estamos llevando el mensaje como lo hicimos cuando conocimos el mensaje de Dios. Querido hermano, necesitamos regresar a Jesús. La fiesta está preparada. Solo faltas tú. Vuelve para casa. Yo quiero hermano, en esta hora, decirte, queremos encontrarnos todos con Jesús. Queremos abrazarnos todos. Cuando vea a Jesús, quiero ver a mis familiares, a mis seres queridos. Quiero abrazarme con mi Padre. Yo sé que tú también quieres encontrarte con Jesús. Siempre me pregunto, ¿cómo será el abrazo maravilloso con el Salvador y junto con nuestros seres queridos? Nunca es tarde para regresar. Querido hermano, el Señor mismo nos invita y nos dice, hijo, vuelve a casa. Vuelve a casa.